Damas y caballeros, ante ustedes, el episodio número 50 de Zelda Tears of the Kingdom Eh... vamos a ver, vamos a ver, quita esto, por Dios, te va a liar, como siempre Vale, ahí está otra marca, ¿vale? Vamos a ver si encontramos más por aquí Sobre que por aquí hay un montón de marcas más, ¿sabes? que no me he enterado Pero bueno, eh... me voy aquí, haremos un salto A ver qué vemos De hecho, pondré aquí un mapa y a ver qué hay, ¿vale? Mapa, lágrimas Zelda, ha sido fácil, ¿sabes? Me las pongo ahí, ala, localizas Venga A freír espárragos Las lágrimas Ala Vale, hay una a la punta O sea ¿Dónde está bien esto? Vamos aquí Y ya está Vamos a por las... Podría ir en orden, ¿no? Ya que estamos, podría ir en orden ¿No sería bueno ir en orden aquí, de las lágrimas? Es igual Vamos a este, lo sigo en orden, ¿vale? Así ya no nos liamos tanto Ok Venga, vamos Atalaya del pantano Está la lágrima por aquí, se supone, ¿vale? Venga Saltamos ¡Woohoo! Ese dragón no será de la espada maestra La poca sabiduridad, ¿no? Si lo es ese, vaya premio ¿Ves? Pero voy a por ahí, que pasa Voy a por ahí, voy a por ahí Hombre, es... Es blanquito Es blanquito Está, 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 lejísimos Está, está, está muy lejos, tío Está, pero lejísimos, no, lo siguiente Está aquí enfrente, ¿no? En principio, a ver Ya no lo veo ¡Ay, no lo veo! ¡Ay, no lo veo! ¡Ay, no lo veo! ¿Dónde está? Entonces, gato Ya no lo veo, amigos Se fue Desapareció Ahí está, va para allá O sea, ni idea Rai, tu abuela te nos tendrá que dar tarta Es verdad, ¿eh? Porque es su cumpleaños y aún Le he de felicitar antes de cerrar Bueno, después de cerrar el streaming Que no se me olvide Importante Que no se me olvide Esto no va a llegar ni a Blas, ¿eh? Es que me distraje, ¿sabes? Un poco Un poco no Bastante Tengo un traje ese, ¿no? Planea Y ponte ahí arriba Desde ahí saltas Y ya está Lo pillamos Ojo, ¿eh? Santuario a la vista Santuario a la vista Santuario a la vista Debería pillarlo también Santuario este Si tengo un poco más de movimiento El mapa Aunque no vengo a esto, ¿eh? Vengo a hacer ya las lágrimas Pero bueno, va Venga, va Venga, va Voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a hacerlo ¡Vamos! Casi me estampo con esta roca Me precipice Venga, vamos Santuario al canto Si la cronología es un rompecabezas Es un rompecabezas porque No hay realmente una cronología No hay ninguna intención Por parte de los creados de Zelda De hacer algo que continuase Lo que A nivel de fandom y todo Se ha creado una cronología Para encajar Para ubicar todo un poco A posteriori, ¿sabes? Pero al principio Hacían las cosas en plan random No tenían ningún sentido Ni querían tener sentido Pero bueno Lo hay porque se puede hacer Al final se puede justificar todo Y ya está Y supongo que al final Con el tiempo Con sus últimas celdas Han intentado Pues reacupar Algunas cosas Alguns lore, ¿sabes? Oh, no Odio esos templos de pelearnos Sin armas Porque perderemos tiempo aquí No, voy a hacerlo ahora Voy a hacerlo otro día Lo escaneado ya Para volver otro día Y ya está Ray, ¿qué horas son en Barcelona? Son las 9 y media casi 9 y media ¿Vale? El dragón blanco está más arriba Vale, perfecto Esa era gris, ¿no? Esa no vale Esa era... Crisazo Esa no era la blanco Era gris Como tu corazón Cris como tu corazón Aldea de... Ona, Ona Aquí no viene nunca, ¿eh? Aquí no ha venido nunca Por ahora Tampoco había nada que hacer Bueno, si eso del fondo, ¿no? Menos mal que te obligan A ir al fondo A hacer esa... Esa lágrima Si no, aquí no vienes nunca Ojo al flato, Ray Ray, ¿cuántas horas llevas el juego? Pues no sé Cuando llevaré No tantas como tú, ¿eh? Llevaré menos Llevaré 70 No, menos, menos Llevaré 50 No sé 60 o así, ¿no? No sé Tampoco llevo tantas, ¿eh? No llevo... Más de 100 Para nada Luego lo miramos Pero llevaré eso Unas 50, quizás 60 No lo sé ¿No? O menos A lo mejor lo miro ahora Y llevamos 20 horas, ¿sabes? Es que ha cerrado desde arriba esto, chicos Ha cerrado desde arriba Me voy a subir aquí Quizás, ¿no? A lo mejor lo vemos mejor Lo más seguro Es que esté en la punta Si no La gente no va a la punta Estoy casi seguro Que han puesto la lágrima En la punta, 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 punta De esta islita Segurísimo Y... Lo que podría haber hecho Es irme por ahí arriba Desde ese acantilado Saltar a lo loco Y localizarla A él directamente Cosa que no he hecho Pero bueno Lo que hay Voy a pegar la balsa Y le vamos más rápido Y se acabó Pero voy por la punta, ¿eh? A ver, voy a montar todo esto Lo de montar En serio Lo de montar esto No va, sale de hacer Ahora Pues lo haremos Sí, lo haremos Lo haremos Qué remedio De hecho, esto No hacía falta realmente, ¿no? No hacía falta De hecho Va al revés el aire Para volver, vale Ah, esto me servirá Esto, sí, esto, sí Ah, para conducir, sí Eh, Ray Para conducir esto, sí Amigo Sí, sí, sí Sí, sí Ahora sí, chavales Ahora sí, ahora sí Trae una pa' acá esto, campeón Trae una pa' acá esto Crack Que eres un crack No te muevas, eh Te veo Dame el timón Por favor, gracias Venga Está al revés el timón Está, está, está al revés Está al revés, amigo Ponla Ok Vehículo Completado, creo Creo que sí Aunque la vela A lo mejor resplena un poquito esto Efectivamente Wander Esto fuera Por Dios No funciona esto, ¿qué? Tardo más en hacer esto Que en llegar ahí, ¿sabes? Ahora flota esto Debe funcionar, ¿no? Bueno, funciona un poco Para eso voy a pie Ray, la opinión general Dice que el juego Sufre bajones de FPS ¿Tú lo has notado? Sí ¿Afecta? No No demasiado Pero está Está, lo notas, ¿eh? Que es uf Pero no es algo que te Que entorpezca La experiencia de juego De hacer la Tiers of the Kingdom Pero sí la hay, sí Sí, sí, sí Eso no lo voy a negar La hay Y creo que Bueno No entorpece Pero Ahí está, ¿sabes? Se nota Se nota a veces En ciertos momentos Se nota un poquito La caída de frames Y tirones Pero mira Yo creo que esto ya Nos indica un poquito Que es el fin, ¿no? De la Switch O el fin Último tramo de la Switch Este año Oye, como no esté en la Pero viene ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa con eso? Dame escudo Vamos a jugar Hacema negro He fallado No va al Esqueroscopio Hala, toma Hala No, mira Esqueroscopio No, mira Dale Yo qué sé ¿Hay bombas, tío? ¿Hay? Sí que hay bombas, sí Sí que hay bombas, sí Pon ahí bombas Colega Que todo explote, tío Eso no O sea, esto También va de haber escudo O lo que sea, tío Dame ¡Eh, no te vayas! Dame el escudo Desgraciado Es que se va a ir Dame el escudo Me voy a dar lágrima A ver si voy por aquí A la lágrima Porque si no está por aquí Me la aspiro, vampiro ¿Dónde vas con la porra? ¿Dónde vas con la porra? Tío, ¿dónde vas con la porra? ¡Ah, ha lanzado la espada esta loca! Es que no va a estar aquí, eh Es que lo ves Es que no va a estar aquí Es que vaya Vaya gañifa, chicos Vaya gañifa Dame el escudo Oye, por favor O sea ¿Quieren parar de huir? Los que me ayudan aquí Como explotan todos, eh O sea, avliva Me ganaría Ya he derrachado aquí muchas Bombas, eh ¿Has visto? Ojo la piedra Tiramos ahora Cosas potentes, ¿no? Como me dé una cosa Estoy muerto Ya lo veis Vaya yesca Le he pegado Pero no le he quitado nada de vida Vale, pero un poquito, ¿no? No va a ser que haga aquí el ridículo Como siempre Venga, hay pocos rayos Y no sé qué más Y un poco de carne esta Y ya está A ver ¿Dónde está la del rayo, tío? ¿Dónde está? No hay más bombas ¿Esto qué hace eléctrico? Eso me gusta Está ahí, está ahí Tú, voy para acá Por fin La del trueno La del trueno Vamos para acá ¡Eh! Más truenos Tú ¿Qué me darán aquí? ¿Me darán algo guay o no? Porque si no Tío, hago aquí el ridículo ¿Sabes? No tengo flechas No tengo flechas, amigo No tengo flechas Habrá que pegarse A mano Habrá que pegarse a mano aquí, chicos Habrá que pegarse a mano Eh... Tú, dame escudo por si acaso Gracias Me ha reventado Pero... A saco A saco me ha reventado El blanco este Me ha reventado Pero muchísimo Bueno Pero me ha reventado Lo que no está escrito Amigo, es que es pegarle ya al tío este Que está aquí dando vueltas Así como si nada Como si fuera su casa esto Este... Venga ¿Dónde va? Está huyendo Está huyendo el tío He reventado sin nada Se pone a dormir Y se va a dormir Tío, amigos Reventadle como estoy haciendo ahora Por favor Gracias Me rompe todo Balanza Venga, ven Se ha ahogado Se ha ahogado El copa Venga, mi mir Campeón Venga, venga Melones de todo Me llevo Cocos ¿Dónde los cocos estos? Ricos cocos Sí señor Esto va a cocinar Luego va a ir bien Espero, eh Me he cargado una tribu De enemigos Que flipas, eh Ahora sí No estoy aquí la lágrima, eh Menuda estafa Menuda estufa, eh Tampoco me van a dar más potentes, eh Aquí, eh O sea Al final, tío Tanto esfuerzo para nada, eh Buena cosa era esa Es que, ¿ves? Llevo aquí ya a mí y ahora Hay que avanzar Ray, curate No me puedo curar Estoy, estoy Sin Sin nada Para curarme ahora mismo He de cocinar cosas He de cocinar cosas, amigos Busco lagrimas Lagrimas sin Sin O sea, rellenadas Lagrimas rellenadas Qué bien los murciélagos Cuidado Como está el principio Como está el principio La lagrima Apaga Y vámonos O sea, estoy seguro Oh, no El toro ¡Olé! ¡Olé ese toro! ¿Cómo lo ha esquivado, eh? Eso torero, ¿sabes? Un buen torero, Ray No será esto No, no Buscamos lagrimas Me subo a un árbol Y lo miramos ¿No? No es mala Ah, está lloviendo O sea, peor no puede ir esto Ahora se pone y a ver Y como me lo haya dejado atrás Que resbala esto Hay un traje para que no me resbale ¿Cierto? ¿Puedo subir sin? Es que no puedo subir No puedo subir ¿Puedo subir con esto? ¿Con la hoja? No puedo subir ¡Ostras, tío! Con la lluvia de las narices ¿Cómo odio esto? En serio, eh Ya no veo por aquí Ninguna lágrima Eh... A ver Se va a acabar la Switch Y el Metroid Prime 4 no existe Eso es verdad, eh Tiene pinta que el Metroid Prime 4 Dijeron que sería para la Switch, ¿no? Entonces yo creo que será El juego de transición Tiene pinta No es lo mejor Yo creo, ¿no? Porque mejor un... No sé, un Zelda Que vende más Un Metroid al final Se pide mucho Hay mucho ruido y eso, ¿no? Pero no... Bueno, a ver cómo es, eh ¿Vos sea un juegazo mayúsculo? Vamos, vamos a vender esto Lo que nos ha escrito Yo vengo de aquí Yo vengo de aquí, ¿sabes? Como está aquí la lágrima Eso, ¿qué? ¿El Metroid? ¿El Metroid? ¿O no? Por listo Cuerno ¿Está el de ese cuerno? Eh, no lo ha quedado No está ahí al fondo ¿Lo ves, no? Hay una hoguera ahí pequeña Tiene pinta, eh Ahora que no llueve Puedo subirme aquí al árbol Y mirar Y observar un poquito Desde aquí arriba ¿Dónde podría estar la lágrima? Podría ser ahí, eh Lágrimas rellenadas O ahí al fondo Creo que es ahí O sea, me he ido a la punta A la punta Extrema para nada Y está ahí Está en la guarda De la espada O daga Lo que sea Al lado izquierdo Ahora lo he leído, Ricardo Ahora Después de patearme Aquí media hora En la espada ¿Sabes? Siguiente recuerdo Vamos a ver Que nos cuentan ¿Al cómo avanza la historia? Cuidado Bien, Zelda Aquí estaremos a solas ¿Qué era eso que querías decirme En privado? Lo ingenua tú eres Ojo 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 ¡Qué cara, tío! ¡Ostras! Vale, esto lo veis desordenado y no... Ahora encaja muchas cosas, ¿no? Esto iba antes de lo que hemos visto después, ¿no? Voy a verlo ahora en orden, chicos. Se acabó. Voy al 1 ahora. A la 1 voy a ir ahora, ¿sabes? Luego a la 2. Muy bien. ¿Ves? ¿Me has dicho? Un orden que, bueno, que... Ya sabéis. Me voy aquí. Porque aquí justamente, de hecho, justo por aquí tenemos la otra. ¿Vale? Vamos a ir directamente. Luego a la 2. Luego a la 3. Bla, bla, bla. La 3 creo que ya la hemos hecho. Creo que sí. Pero bueno. Vamos así, chicos. Vamos así, ya está. En orden, más o menos. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? 1 y 2 cerquita están ahora, ¿eh? Están muy seguidas. Toma ahí spoilers que no nos hemos hecho, ¿eh? Este no lo había visto. Está épico, ¿eh? Está pepino. Está... Está tocho, ¿eh? A ver, eh... Volamos, volamos y ya está. Es que si no, a este paso... Ese Ganondorf, ¿eh? Como la lía el compa Ganondorf. Como la lía. Como la lía. Aquí está ahí, ¿eh? Está ahí uno. Ese no lo hemos hecho, ¿eh? No. Vale. Ese y luego al lado derecho hay otro. Izquierda, perdón. Ahí atrás, ¿lo ves, no? Vamos a ese luego el otro. Venga, va. Planea. ¡Uhú! Vamos allá. El número 1, ¿eh? Vamos primero. ¿Cierto? A ver, a ver. Número 1. Correcto. Vamos en orden ahora, chicos. Let's go. Ray, si queréis ir a... En orden, te reconsejo que vayas al templo olvidado. No. Ahora es el orden. Está ahí. Ese es el orden, chicos. El número 1 es este, en principio, ¿no? A ver, a ver, a ver si es que esté mal la guía. En principio el 1 es este, ¿no? Ok. Ah, es la 1. Pero ya está. Ahí vamos al 1. Let's go. Let's go. Le damos una posta al lado, ¿eh? La lágrima está en el ojo. Ahí está. La veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. Y el coloc, Ray. Piede el coloc, ¿vale? Y aquí estamos. Por Dios. Te lo dejas todo. Todos los colores. Joff. Al agua. A ver, el primer recuerdo, ¿cómo es? ¿Cómo inicia esta historia? ¿De Zelda? Pero sí que es mejor, en parte, seguir un orden, no avanzar demasiado, no hacer según que lágrimas, porque así con los templos, tú ya piensas un poquito, ¿por qué pasa esto? Haces tus teorías, haces... Claro, si haces esto, ya tienes todo desmontado, ¿no? Un poco. Lo que pensabas. Y no dios de esto, lo que está pasando. Mira, ahí aparece Zelda, después de haberse metido en el agujero. ¿Vale? Claro, aquí se entenderían muchas cosas. Cosa que ya no hice. Yo me fui al templo de los Zora, ¿sabes? Vaya. Me salté esto. Dice que vaya. Ay, pobrecita. ¿Dónde estoy? Parece que te hemos sobresaltado. Ojo, eh. Lo lamento. Soy Sonia. ¿Cómo te llamas? Sí, dinos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Roham, rey de Hyrule, Zelda. Qué situación más peculiar. Somos los fundadores del reino de Hyrule, así que no debería existir ningún otro monarca. Pero no es posible. ¿Vos sois los reyes? Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. El rey Rauru... Una cabra. Y la reina Sonia. Imposible. Está en la época de no sé qué. ¿Vale? Ya, había jugado al pasado. Entonces, ¿por qué Link puede leer esto? ¿Por qué Link puede ver esas lágrimas? Yo... Parece ser que es la misma línea temporal. Cosa que eso es complicado, ¿eh? Pero parece eso. Esas lágrimas han aparecido justo después de que se alzara todo, ¿no? Desde que la liara Galgandorf. ¿Por qué? Zelda ha viajado. Ha dejado esas marcas, supongo, en el suelo. ¿Qué me explica esto ahora? Vaya, dice. Qué sorpresa contarte precisamente aquí, tras tanto tiempo, Link. ¿Qué pasa? Anciana Seika. Sí. Ya lo conozco, ya. Anciana. ¿Qué pasa? ¿No me dice nada? Escuché que habías desaparecido, pero me alegra comprobar que te encuentras bien. Pero dime, ¿y la princesa Zelda? ¿Dónde está? Todavía sigue en paradero desconocido. En tal caso, debemos redoblar nuestros esfuerzos para localizarla. De todos modos, algo más ocurrió cuando Zelda desapareció, Link. Unos gigantescos dibujos aparecieron, ¿ves? Ahí está. En el suelo del mismo tiempo que se produjo la catástrofe. Por eso que, como Zelda, modificó el presente, ¿no? Colocando esas marcas desde el pasado. O sea, todo parece ser la misma línea temporal. O sea, deberíamos derrotar a Gandorf en el pasado o en el presente, que es más fuerte. ¿Dónde es más fuerte? Por lo que he podido saber, estos diseños se llaman geoglifos. Y me tienen extremadamente perentrigada. Se encuentran a lo largo de ancho del reino, a modo que estoy tratando de visitarlos uno a uno junto con Wakat. Al subirme en un terreno elevado, pude descubrir que había un geoglifo en esta zona. Como a pie de tierra no se puede apreciar bien el diseño, se me ocurrió que podría observarlo desde el cielo. Me serví de un artilugio que me dio prunia, un globo aerostático, pero tuve que un pequeño precanse. ¿Qué pasó? Se ha roto. Oh, qué pena. Intenté volar hasta ahí arriba, pero al bien todo nos arrasó y el globo aerostático se estropeó. ¿Habrá algún modo de recolectar la parte superior sobre la base? ¿De conectar? ¿Será? ¿Seguiréis tratando de discurrir algún plan? Si se te ocurre alguna idea no dudes en compartirla conmigo. Hombre, sí, se lo puedo juntar yo con la mano esa, ¿no? Lo malo es que el link no habla. Pues sí que habla, ¿eh? Porque habla con la... No oímos su voz en el juego, pero sí que les habla, les dice cosas. Les cuentan, ¿no? Pero no... Eso. A ver, te lo monto ahora y me voy, ¿eh? Tengo todo el tiempo el día aquí para hacer esto, ¿eh? Que me lias a hacer cosas que no debo hacer. Venga. Venga, te lo monto, ¿eh? A ver. Ahí está. A ver. Qué mal. Qué mala puntería tengo, ¿no? ¿Te gusta? ¿Eh? Por favor. Ah, has reparado el globo aerostático. Por supuesto, ¿ves? Bien, entonces no hay tiempo que perder. Link, ¿puedes encargarte tú de elevar el globo por los aires? ¿Y qué hago luego? ¿Qué hago? Pero si ya lo he descubierto. Basta con que hagas un fuego justo debajo en la lona del globo. Pero si ya, ya, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? Pero ahora te levo, no te lo copes. Te levo, te levo, te levo. Venga, vamos para arriba. Venga, hasta luego. Hablar. Dime, ¿quieres algo? ¿A dónde vamos? Les haría subir hasta que el globo aerostático esté justo encima del geolífeo. Eh, venga. Pero si ya lo hemos más, bueno. A ver qué me cuenta. Solamente le falta una lágrima ya para ir a por la espada maestra. No, aún no quedan, aún quedan unas cuantas más. Alcanzamos una altitud considerable. Creo que me noto mareada, dice. Misión completada. Gracias. Misión principal es esto, ¿sabes? En los libros antiguos que reconsulté en la aldea se menciona algo que podría estar relacionado con él. Al parecer las gentes de la antigüedad crearon unos geolifos cerca de las lágrimas de dragón para plasmar lo que vieron. ¿Cómo? ¿Que has experimentado algo que parecía un sueño y no contemplaste unas extrañas escenas en tu mente? ¿Y también has podido ver a la princesa de la celda? Ah, qué curioso. Los geoglifos, la información de los libros, las lágrimas de dragón y ahora la propia celda. Creo que todo está relacionado. Debemos seguir visitando los geoglifos. Quizás nos proporcionen alguna pista para llegar a la princesa. Según los libros, los geoglifos guardan relación con el templo olvidado. Sitio en el profundo cañón de región hebra. Deberíamos tratar de visitarlo. Si quieres ir a algún punto en particular, puedes saltar al globo aerostático sin dificultad con la parabela, ¿verdad? No hace falta que te preocupes por mí. Creo que podría aterrizar sin problema. Ok. Gracias. ¿Qué haces, amiga? Me voy ahora al otro geoglifo. Que está ahí. Pero si me mejor me voy haciendo el viaje con esto, ¿sabes? Y es más rápido. ¿Qué haces? Solamente de... Ahí estamos. Java, ok. Y es complicado. Zelda puso esas lágrimas desde el pasado. Y Link las puede ver... Aquí, ¿no? En el presente, claro. O sea, las pueden... Son pistas que deja Zelda, entiendo yo. Esas lágrimas, ¿no? Son recuerdos del pasado. Donde ahora Link descubre cosas, ¿no? Qué raro, ¿eh? Ahí vamos. Lo tapa esto, justamente. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La número 2, que es esta de aquí atrás. Perdón. O sea... Ah, no, esa no es la número 2, ¿eh? Espera, espera, espera. Esa es la 6. O sea, o sea, la 2, ¿no? Mejor. O sea, la derecha. Esa y la 2, ¿vale? Vamos a por la 2, amigos. Un poco de empuja ahí, gracias. Y a por la 2, que está ahí. Entonces. Luego de la 2 nos iremos a la 3, que creo que ya está, ¿vale? Creo que ya la hemos hecho. Y la 4 sería... También la hemos hecho. No, no la hemos hecho, creo. Ahora lo veremos. Vamos para abajo. Eso será fácil, ya veréis, ¿eh? Enseguida la tenemos todas. Si no me equivoco, ¿es un castillo esto? Es un... Como un templo raro. No sé. No es... ¿No? No sé qué es. Pero la lágrima del medio de arriba es la buena, la correcta. Así que tenemos esto fácil, ¿eh? Sí, sí, ya se ve bien desde lejos. Sí, 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 amigo. Moja un poco por ahí. Gracias. 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 Let's go. Lo tenemos. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. La número 2. Wuhu. Ok. Siguiente. Cinemática. A ver qué nos cuentan. Hoy vamos a descubrir toda la historia detrás, ¿eh? Hoy. He puesto un siglo de jugar a este juego. ¿Será el GOTY ZELDA? Sí, yo creo que sí. Por ahora lo será. Por ahora. A ver qué pasa, ¿no? Vamos adelante, pero... Por ahora lo es. Vamos a ver... qué nos cuenta esta historieta. Claro. Este paisaje no me resulta familiar. Ojo, qué diferente, ¿eh? Bueno. Me encuentro en el pasado distinto. Hay más árboles. De las leyendas. Así que... Esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule. Estamos igual de sorprendidos, Zelda. Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra. ¿Acaso necesitas pruebas, Rauro? Yo la he creído desde el principio. De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Ojo, ¿eh? Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo horrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo puedo conseguirlo, pero debo regresar. Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí. Querida Zelda. Debemos mantener la calma. Regresarás al castillo con nosotros. Pero yo... Escucha. Diremos que eres una pariente muy lejana. En cierto modo, es la verdad. Así podrás cambiarte de ropa. Lo verás todo más claro, pasado un tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto... Minero... Quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo. ¿Ah? Minero, decís. Así es. Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonan. Al igual que nosotros, porta una piedra secreta. También es mi hermana mayor. Muy bien. Vamos ahora con la parte número... Tres. Cuatro. Tres o cuatro. La tres, la tres. Si es que ya lo hemos hecho. ¿O no? Yo creo que no la hemos hecho. Bueno, no lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Lágrima completada. Estupendo. Aquí no habrá un coloc. Lo había en la otra. Lo había en la otra, Ray. Te fuiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!